Y vamos a presentar un libro maravilloso de Miguel, que yo hice el prólogo entre otras cosas. Y también vamos a hablar de un libro, esto ya de paso fue lo el mío, que es una historia del peronismo. Venimos haciendo esto con Miguel por muchos lugares, lo hicimos varias veces en la capital, y ahora vamos felices a Río Cuarto a hacer una presentación en la cual, en la primera parte, mostramos algunos dibujos de Miguel, del libro vamos mostrando y charlando un poco sobre Evita, y luego pasamos a una segunda instancia donde hablamos un poquito más de mi libro y de un poquito de peronismo, de escultura peronística en general, y Miguel dibuja y en una pantalla gigante, o suficientemente grande, vamos viendo sus dibujos, ¿sí? Un poco más entretenido. Sí, ya hemos tenido por suerte la posibilidad. Sí, ya lo hicimos alguna vez allá, estuvo Árbaro ahí en el Andino, Es muy interesante el libro de Miguel porque, de alguna manera, muestra y en la charla complementa ese libro, ¿no? La charla de cómo lo hizo él, todo lo que significa Evita, y la historia de Evita, y esos dibujos que, de alguna manera, muestran ese lado no conocido, que no hemos visto, que suponemos y que artísticamente Miguel estudia para poder luego desarrollar. Mucho coraje el de Miguel, ¿no? Porque atreverse a lo más difícil, realmente, ¿no? Hacer humor con una imagen sagrada. Sí, pero, Miguel, mira, vos podés hacer humor con queridos, muchas veces se confunde, se cree que el humor siempre es en contra de alguien, o, viste, haces un chiste y dices, ah, lo cruzó, lo gastó. El humor no es siempre de ataque, o vos podés hacer humor con tus amigos, si podés, o sea, ser ácido, irónico, pero con alguien que querés, y en ese mismo humor hay una carga de cariño, ¿no? Es como la tramitación de cierta molestia con alguien la podés hacer con humor, viste, el chiste que le haces a alguien te permite, de alguna manera, acercarte a algo que podría ser agresivo si está dicho de otra manera. Entonces, el humor ahí aparece como algo que conserva cariño, que mantiene las cosas en una armonía. Y eso, me parece que es el libro de Miguel, se acerca ahorita del humor y del amor. No quise hacer un juego de palabras berreta, pero salió, disculpas. No, pero justamente decíamos eso porque desde hace muchísimos años, ¿no?, que se torna un poco difícil, un poco complejo, el tema de hacer humor junto con personajes grandes de la historia argentina. ¿Vos creés que esos prejuicios se han ido derrumbando a este presente? Sí, me parece que hay unas miradas distintas, ni mejores ni peores distintas, que hacen que haya acercamientos. También esas miradas a veces desprejuiciadas se pueden confundir con miradas que desvalorizan, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso muchas veces, ¿no?, que a veces el amor no implique una no valoración de lo que estás accediendo o una falta de... o perderle respeto. Animársele, como decís vos, suena, ¿viste? Bueno, te vas a meter en un territorio difícil. Sí, pero Miguel lo hace con un arte y una gracia tan especial que en ningún momento, además de que van cambiando los tiempos, además de que vamos entendiendo que hay otras miradas y todos podemos tolerar más. Tolerar muchas veces no es estar de acuerdo. Yo voy a decir, bueno, mirá, ¿qué es eso? Yo estoy en Río en Cuartos y tolero al tipo de Villa María, ¿sí? Digo, si tuvieran una misma versión con alguien de Villa María, no quiere decir, por ahí sigo teniendo mi diferencia, pero tolero quiere decir que estamos todos en un terreno de convivencia. Y esto a veces suena un tanto pedorro, pero me parece que es la base de lo que hoy podemos suponer en un acuerdo en donde podamos avanzar. Entonces ahí aparecen las libertades. No, ya está. Puedo hacer una cosa sobre Evita sin que tenga que ser eso agresivo o transgresor. No, puede ser cariñosamente y amorosamente transgresor. Fíjate que no hay ningún humorista que haya hecho cosas sobre Evita. Claro. Justamente a eso nos referimos. Nunca, nunca. No hay registro de algo. La única dibujante o cómic, que se le atreve un poquito en Eva Perón, pero a partir de una obra de teatro, y sí, totalmente revulsiva, donde la destrata y está hecha del odio, ¿no? Pero de alguna manera, como yo con el libro, coincidimos este año con Miguel, en los dos hacemos un libro que se acerca de distintos lugares al peronismo, lo vamos presentando juntos, y es el mismo efecto, de alguna manera, es meterte en algo con la gracia suficiente como para no tener que suponer que el humor se valora en tanto es agresivo, ácido, irónico o dañino. Podés ser crítico, yo puedo ser humor sobre Río Cuartenses, ser irónico, ser ácido, pero en una medida en que no pasemos directamente a que sea más valorable la transgresión que lo artístico. Vos decís en el perólogo, bueno, ¿qué cosa puede ser más acrílica que el robo de un cadáver, no? Claro, entonces imaginate que de eso para acá hay un gran margen de poder hacer con Eva un montón de cosas, entendiendo que muchas veces se lo va a hacer, entendiendo también haciendo entender, y eso no quiere decir explicar, haciendo entender que no hay una carga de agresividad, ¿sí? Porque vos te estás metiendo con el objeto, con el amor, con el cariño, con la figura que es respetada por alguien, y eso debe ser tenido en cuenta, o sea, aparece ahí unos límites en cuanto a, no de censura, ¿eh? Pero sí tener en cuenta, y uno dice, a mí mirá, me gusta hacer chistes, por ejemplo, el tema de los cordobeses, y yo puedo decir un montón de chistes de cordobeses, y de pronto me puedo meter con algunas cosas y voy a decir, pero ah, esto es una cosa que los cordobeses quieren. Y queríamos meternos un poquitito, aparte de la presentación del libro, de tu trayectoria personal. Vos trabajaste con Tato Bores, con Diego Capuzotti, con Alberti, con Horacio Fogontoba, un poco, ¿qué salió de todo eso? Distintas cosas, porque vos, son distintas personas, distintos artistas, y no son, este, y son artistas fuertes, y claro, con una impronta, en donde cuando uno escribe o guiona o produce o dirige algo con cada uno de ellos, este, va a parecer su propio estilo, es decir, acá al cómico se lo corre para el lado que dispara, es decir, no es lo mismo escribir para Carnaghi que para Fontoba o para Capuzotto, este, son distintos, o sea, en eso va lo distinto que es el traje que se va a poner el tipo. No me gustó la metáfora, pero no tengo otra mano, este, o escribir para Tato en su momento, ¿sí? Entonces cada uno tiene su estilo y uno tiene que trabajar en función de eso también. Claro. Aparte de con Miguel, has estado trabajando paralelamente así con otros humoritas gráficos de la Argentina. No, 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 alguna vez, sí, con Juan Soto hicimos una historieta para la revista Fierro sobre una máquina del tiempo peronista, pero no es una cosa habitual que hago y hemos, digamos, por ejemplo, lo que hacemos con Miguel más es compartir un espacio de charla o de contacto con el público más que trabajar. Ahora estábamos pensando en un libro, vamos a ver, vamos a ver. Pero te sentís muy a gusto con el género siempre del cómic. Miguel es un amigo aparte, Miguel es un amigo y con él nos entendemos. O no nos entendemos, pero cuando no nos entendemos también nos estamos entendiendo. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias, vamos a estar ahí, gracias. Seguramente nos estará esperando Germán Calvi que nos va a acompañar, que siempre con el que trabajamos juntos muchísimas de estas ideas, tanto para mi libro como para los libros de Miguel, con Ariadna Peretti también, de Río Cuarto, hay gente querida, amada de una ciudad a la que esperemos hacer las cosas bien para que nos vuelvan a invitar.